Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Nos han quitado uno de los últimos esbozos de felicidad para los jugadores free to play. Nos han quitado las recompensas del inicio de sesión diario. Eso es muy posiblemente lo que tú estarás pensando en este momento. Nada chicos, un poco de contexto. Resulta que llegó la nueva actualización el día de hoy. Resulta que llegaron los nuevos eventos, llegó todo, todo con normalidad. Ayer fue primer día del mes y resulta que hay gente que empezó a notar la falta de algo importante acá entre todos los eventos que hay y bla bla bla. Y sí, falta el evento de inicio de sesión diario. O sea, falta aquí al final toda la lista de recompensas que te da el inicio de sesión. Voy a decir que yo personalmente ni cuenta me había dado. Yo ni siquiera había echado de menos la falta de esto. No me había dado cuenta. Pero los comencé a leer hoy en día en Facebook, en comentarios, en posteos, en los foros, en todos lados que estaban enardecidos como locos. Yo dije, ¿qué? ¿De verdad? Y entré, lo chequeé y sí, no estaba. Así que dije, ok, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿De verdad lo sacaron? ¿Lo quitaron para siempre? Obviamente se hizo correr más rápido que la plaga todos los rumores de que ya lo habían sacado, de que nos habían arruinado la vida a todos, de que este juego cada vez quería sacarnos más dinero, entonces nos iban a quitar las recompensas. Bueno, tranquilos, porque al parecer no es tan así. De parte de GT Arcade dice que van, están trabajando en solucionarlo. Aparentemente fue solamente un error en lo que fue la programación de los eventos y demás. No es que está decidido o está el plan de quitarlo. Va a aparecer, supongo que va a aparecer de vuelta. Tal vez las recompensas se envíen por correo o si se pierden, no sé. Tal vez si lo reactivan hoy solamente vamos a perder un día. De todas maneras, creo que con 28 días se reclamaba el total de las recompensas. Y creo que, bueno, no afectará mucho. Hoy es 2 del mes, se habrá perdido un día. La verdad, yo no recuerdo si es que ayer estaba o no estaba este evento cuando fue primero del mes. Y aún no había caído la nueva actualización. Si vos te acordás, dejame en los comentarios si vos recordás acaso si ayer estaba el evento de inicio de sesión. En otras cosas, y para agregarle un poco de información más a este video que largué así, porque me dio muchísima gracia que estén ahí en los foros y en todos lados, como loquitas. En la bendición de reencarnación, por fin, para mí al menos, me traen mucha felicidad que por fin está mi ansiado dorado. Así que voy a aprovechar y me voy a estaquear dorado hasta en el culo. Acá, por supuesto, saquen de lo que quieren. Después me tiró un inframundo. Yo no lo entiendo, pero bueno, así funcionan las cosas en este lugar. Y en términos generales, después, a grandes rasgos, la verdad que no hay nada muy llamativo en esta actualización. Me dio una vueltita ya por todos los eventos y no hay nada, nada, nada destacable. Esperemos, eso sí, que se solucione cuanto antes lo del inicio de sesión. No hay que olvidar que, por supuesto, trae cosas, o sea, no es para menos que se lo haya extrañado tanto. Da un tomo de habilidad gratis al mes. Entrega un cofre de selección de armaduras donde se incluye, no la última de ese mes siempre, pero sí se incluye generalmente la penúltima, vendríamos a decir. Este mes tocaría que salga la del toro, pero más no nos dará la que va a salir este mes. Así que nada, esperemos que se solucione con normalidad. Esperemos que realmente sea un error, que sea súper solucionable y podamos ver por acá el inicio de sesión diario. Y que nada, me pasé un momento bastante divertido leyéndolos por todos lados. Así que muchas gracias, chicos. Ya saben, como siempre, suscríbanse, dejen un like, bla, 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 bla. Muchas gracias a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.